Gobernadores del PRD se reunirán en bloque con el próximo Ejecutivo Federal, Arturo Núñez. Ciudad de México, 7 de septiembre. Los gobernadores en funciones y electos del PRD, así como el jefe de gobierno electo del Distrito Federal, integrarán un bloque para articular nuestras relaciones con el próximo gobierno federal, informó el mandatario electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, así como para ratificar la solidaridad y respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Durante una reunión, denominada Cumbre de las Izquierdas, convocada por la Dirigencia Nacional del PRD, a la que asistieron los mandatarios estatales en funciones y electos, diputados federales y senadores, encabezados por sus respectivos coordinadores parlamentarios, así como por el presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, se ratificó la declaración de Acapulco que contempla entre sus principales acuerdos impulsar una agenda legislativa y la decisión de seguir trabajando unidas las tres instancias. gobernadores, legisladores y dirigentes del PRD. Al término del evento, que encabezaron Jesús Zambrano Grijalva y Alejandro Sánchez Camacho, presidente y secretario general, respectivamente, del CEN del Partido de la Revolución Democrática, el mandatario electo de Tabasco señaló que en su momento habrá un acercamiento de los gobernadores electos de su partido con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Esta reunión se dará como ya se ha dado el acercamiento del presidente electo de México con los gobernadores del PRI y como la que se dará en breve con los mandatarios del PAN en un marco de institucionalidad, refirió. Arturo Núñez informó que en la reunión a la que asistieron los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados Federal, Silvano Aureoles, y del Senado de la República, Miguel Barbosa, se acordó que los gobernadores en funciones y electos integraran un bloque para articular las relaciones institucionales con el próximo Ejecutivo Federal. Los ejecutivos emanados de la izquierda expresaron su solidaridad con la línea de trabajo establecida en la Declaración de Acapulco para apoyar la agenda legislativa de los grupos parlamentarios del PRD, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y renovaron su interés de permanecer unidos en la lucha democrática desde la izquierda. La Declaración de Acapulco incluye además del impulso a las reformas desde el legislativo, promover el cambio de régimen político frente al agotamiento del presidencialismo, la procuración de un Estado social y democrático, una nueva reforma electoral y política que garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos, y un nuevo modelo de desarrollo económico para propiciar la equidad, a través de la inversión pública, el acceso al crédito y la generación de empleos, se destaca en el documento. Del mismo modo, resalta la importancia de la distribución del ingreso, especialmente en las zonas sur-sureste, así como la conquista de la soberanía energética y alimentaria en un marco de desarrollo sustentable. Sin olvidar el fortalecimiento del sistema fiscal para acabar con los privilegios y la pacificación del país reduciendo la violencia con irrestricto apego al Estado de Derecho. En la reunión con dirigentes nacionales y legisladores del PRD participaron los gobernadores de Baxaca, Gabino Cuide Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y los mandatarios electos del Distrito Federal, Miguel Mancera Aguayo, de Morelos, Graco Ramírez y de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.